Hola amigos de la costa, sierra y selva, somos tu grupo Gerso Mila y su andino Leal. Nosotros también diremos presente en el 17 aniversario de la única e incomparable Jacqueline Puente. Este 30 de noviembre estamos con todos mis amigos de todo Lima, Perú, en la Casa Real de Santa Clara. Aquí nos vemos mi gente linda, maravillosa. ¡Nos esperamos! Y gracias a Fuego Producciones. ¡Gracias!